Dice Me crian en la derecha y les salí de izquierda Cogí un sistema en el que abunda llevar vida ajena Soy un guerrero, ahora por mí que yo resuelvo afuera Salmo 23, dio mi pastor sin deme un rebudio Él es mi gante, yo soy su compo Que me reparte, yo le ayudo en lo otro Él es mi gante, yo soy su compo Que me reparte, yo le ayudo en lo otro Él es mi gante, yo su gante, soy su bandolera Yo no le doblo, por más tiempo que haga en la nevera No te preocupes, adentro papi, yo resuelvo afuera Leal a ti, real a ti, hasta que yo me muera No te preocupes, por tu loca, yo me cuido sola Me están montando, que te doble y por ti voy a toa No espero nada de ti, por ti yo lo hago de cora Nada más tú y la doña son los que nunca abandonan Ella es mi gante, yo soy su compo Que me reparte, yo le ayudo en lo otro Él es mi gante, yo soy su compo Que me reparte, yo le ayudo en lo otro Las situaciones que pasé Porque era implanta bandera, me negan Nada más tú y mi pa' y me demostran que es puro que Dame un favor y no haga tiempo que te viran como media Estaba en llama a mi camino y me llegaste de bombera y te robé De una seña, lo pillo como yo, no juegan sin fronteras Ni a día, el de la ubico y a fiesta en mis planes De ti, no había señas Y ahora sin ti, no funciona mi sistema Ella es mi planta Me crean en la derecha y le salí de izquierda Cogí un sistema en el que abunda llevar vida ajena Soy un guerrero, ahora por mí que yo resuelvo afuera Salmo 23, dio mi pastor sin deme un reburio Ella es mi gante, yo soy su compo Que me reparte, yo le ayudo en lo otro Ella es mi gante, yo soy su compo Que me reparte, yo le ayudo en lo otro Tú estás loco, Herrera 24, el caimán Pa' qué te declaro, Remy Westbanger Pa' qué te declaro, Loan G, ma flow Ray Music, pa' qué te declaro, el dog Lula de Jesús, Albert Cash Pa' qué te declaro, la caimanea Loan G, ma flow, ma flow La familia, que lo que es Randy Mi papito Lolo, ma flow Pa' qué te declaro, Remy Westbanger